¡Suscríbete al canal! Ayer estaba revisando el canal y me doy cuenta que ya tan pronto llegamos a otra meta cumplida básicamente, 600 suscriptores y pues yo pensé, tengo que hacer un especial porque les debo un especial que fue el de los 500 suscriptores, no tengo palabras para describir la emoción que siento. Ah mira, me bloquearon el gay. Y la verdad uno cuando empieza en esto, más que por entretenimiento, no se imagina que una cantidad de personas le van a dar suscribirse al botón y que van a estar viendo tus videos y apreciando lo que estás haciendo más que nada. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, aunque tal vez ahorita cuando suba el video ya no sean 600 porque el canal está creciendo. Pues es increíble que en dos semanas haya pasado de 500 a 600 y a decir verdad, se los repito, muchas gracias, no tengo como expresar todo esto. Todos los que comentan, todos los que cada día vienen buscando un video nuevo, todos los que olvidan sus problemas o tal vez los dejan pasar un poco mientras miran un video mío. Hasta yo olvido mis problemas un poco cuando hago mis videos y es un sentimiento muy bonito que haya gente apreciando pues el esfuerzo que tú haces. No solo el esfuerzo, sino también la habilidad en algunos juegos, por ejemplo en el prop hunt. Madre, aquí en este juego yo la tuve ganada, la verdad. A mí me gusta mucho jugármela en los juegos de este tipo. O sea, vivir con riesgos es algo que creo que todos debemos de hacer. También me arriesgué cuando hice este canal y empecé a hacer gameplays. No sabía si tendría aceptación o no, sobre todo porque, con respeto a los niños, están los niños de rata. Pero, de verdad, te los repito de nuevo, muchas gracias porque me están ayudando a cumplir este proyecto. Esto es una meta superada, tal vez ya no haga especial 700, 800, pero si llegamos a los 1000, les prometo que habrá un especial, pero mucho mejor. Y bueno amigos, pues, ya no sé qué más decir. Todos ustedes valen muchísimo, todos ustedes, cada uno, cada persona, vale oro en este canal. Nunca lo olviden. Yo aquí a cada uno de ustedes los tengo en la mente. Y saludos a Fal15Gamer porque le debo un saludo de un día que fue su cumpleaños y su mensaje lo olvidé. Saludos compañero. Amigos de YouTube, yo soy MoraGamer y nos estamos viendo. Adiós. Amigos de YouTube, yo soy MoraGamer y nos estamos viendo.